Que se escuche arriba, 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 arriba No quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía La voy a visitar en tu compañía De nada yo quiero vivir mi vida, vida, vida Aquí ni ahorita o esta vida es mía, mía Sé que con el corazón partió y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor es tragarlo pa' arraigar Y llamarlo como tú quieras Lo quiero Yo solo vivo a mi manera